Gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a las noticias del Cibao y para eso nos acompaña Deyanira López. A propósito, tenemos información de Deyanira de que ha aumentado el caso de COVID positivos, pacientes en el HOMS desde las últimas horas. Cuéntanos, buenas tardes. Saludos, Adis. Buenas tardes. En la última semana y tras la reapertura de las actividades laborales y comerciales, se ha registrado un aumento significativo en los casos positivos de coronavirus ingresados en el Hospital Metropolitano de Santiago. La información fue ofrecida por el Coordinador General de la Unidad de COVID-19 del Hospital Metropolitano de Santiago y este especificó que hacen el reporte de estos casos a las autoridades de salud pública. Del 8 al 15 hemos notado un aumento en el número de hospitalizaciones comparado con la semana del 1 al 7. Del 8 al 15 se han ingresado un total de 54 pacientes nuevos y del 1 al 7 solamente habíamos tenido 30 ingresos, o sea que hubo prácticamente un aumento de casi un 100% en el número de ingresos que se ha tenido en esta semana después de la apertura de la segunda fase. Se le externó al Ministerio de que habíamos visto un aumento de los ingresos. En el momento actual el hospital tiene suficiente capacidad todavía, o sea nosotros reabrimos a partir de la semana pasada, la sexta planta que prácticamente la habíamos cerrado por la disminución que había habido de casos, de las 30 camas reabrimos 15, al momento actual solamente tengo 13 de esas ocupadas. El doctor Valle indicó que desde el inicio de pandemia a la fecha se han atendido en el centro unos 3.150 pacientes por coronavirus, 555 ingresos, 497 egresos, 29 permanecen recibiendo atenciones, 4 en unidad de cuidados intensivos y 17 fallecimientos en total. Cambiamos de información y residentes en el sector La Otra Banda en esta ciudad de Santiago se concentraron, esto para reclamar que se les reestablezca servicio de agua potable, pues hace varios días están carentes del mismo según expresa. Indican que en estos momentos donde la higiene debe ser extrema para evitar la propagación del coronavirus, se han estado viendo afectados por la falta del servicio y teniendo que incurrir en gastos extras comprando agua. Nosotros queremos que nos manden el agua, porque están desesperados la gente aquí, quieren el servicio líquido. Aquí hay que estar comprando botellones de agua, en el río uno no se puede bañar porque esa agua es de microbios, nosotros no podemos bañarnos ahí, ellos tienen que avisarnos cuando se van a llevar el agua para mandarnos. Anoche mandaron un camión, ya después que pasa que está todo cerrado, que uno no puede salir. El director de Corazán, que con qué que está pegando esos tubos, con saliva, cada dos días se picha el tubo, se rompe el tubo, eso no es justo, o que lo que no hay presupuesto para el aire. Yo creo que le den una ayuda sobre el agua, porque también otra cosa, está mandando después de las ocho de la noche, esto es que le queda. Muchos niños mañana no se han ingridido que puedan jodarse. La gente comprando botellón de agua para comer. Hacen un llamado al director de la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santiago, para que preste atención al pedido que hacen, pues, fielmente cumplen con el pago de las facturaciones. Y hasta aquí las informaciones desde Santiago, retorno al estudio en Santo Domingo. Buenas tardes. Gracias, Deyanira.